Así es como se aniquila, voy pa' encima, escondo letras asesinas Por si una de esas debo de reaccionar, o poner a to' estos fake en fila Y a mí no me temo el ají, sin colorante muy picante Venimos de allí, ya pasamos por ahí, lo aprendimos así Percibiendo lo intangible nos jodeamos aquí Y así es como se aniquila, voy pa' encima, escondo letras asesinas Por si una de esas debo de reaccionar, o poner a to' estos fake en fila Y a mí no me temo el ají, sin colorante muy picante Venimos de allí, ya pasamos por ahí, lo aprendimos así Desconfiado a lo seguro nos quedamos aquí Juntería de pistoleros, ni terceros, ni segundos, ni primeros Danos lapicero, esta mierda huele a basurero Es potente o fusquero, colleja callejero Tipos duros que se creen de acero Alumbrados por el candelero, lero, lero El mero mero fue rumbero Con ojeras por fiestero Constante en la vida de obrero Hacerlo siempre con esmero Orejas altero, a hierro matas, flores al entierro Así se apellida mi velero A tu vera, te mando la mitad, después la pie se entera Te enteras fui de la cantera Estaba en la cantina tomando con las panteras Ebrío fumado, cristaleando por fabra y sagrera Hasta las palmeras, este flow altera calaveras Desde la caverna a tu taberna Así es como se aniquila Voy pa' encima, escondo letras asesinas Por si en una de esas debo de reaccionar O poner a todos estos fakes en fila Y a mí no metemos el ají Sin colorante, muy picante Venimos de allí, ya pasamos por ahí Lo aprendimos así Y percibiendo lo intangible nos jodeamos aquí Y así es como se aniquila Voy pa' encima, escondo letras asesinas Por si en una de esas debo de reaccionar O poner a todos estos fakes en fila Y a mí no metemos el ají Sin colorante, muy picante Venimos de allí, ya pasamos por ahí Lo aprendimos así Desconfiado a lo seguro Nos quedamos aquí Da igual quien sea Que si pierden el control Nos movemos por el aire Y esto abarca todo Contaminando, caminando Vemos las serpientes Es el guásar con elementalmente Lo sienten para estos reptiles Escamosos insensibles Llegaron sus quillas En sigilo indetenibles Con versos como búhas Venenosas dirigibles Que aunque tú estés lejano Te alcanzan tras traspasar Todo lo invisible Y en deshidratación Estaban de tanta basura sónica Que como buitres Merodiaban mucha vibra No se secan enseguida Somos cactus en el desierto Así reales, no de fantasía Clones de esquíaje No deben menaje No se reagen Encajense al engranaje O les coge un cuaje de ultraje No volcan este voltaje Traemos sus piermes Huiden sus almas con karma Y no sean Mercurio de Hermes Así es como se aniquila Voy pa' encima Escondo letras asesinas Por si una de esas Debo de reaccionar O poner a todos estos fakes en fila Ya mismo Me temo el ají Sin colorante muy picante Venimos de allí Ya pasamos por ahí Lo aprendimos así Percibiendo lo intangible Nos jodeamos aquí Y así Es como se aniquila Voy pa' encima Escondo letras asesinas Por si una de esas Debo de reaccionar O poner a todos estos fakes en fila Ya mismo Me temo el ají Sin colorante muy picante Venimos de allí Y ya pasamos por ahí Lo aprendimos así Desconfiado a lo seguro Nos quedamos aquí Yeah